Tanta soledad Tanta soledad Tanta soledad tenían claro, siempre tienen claro lo de poner luz ellas son luz por eso es que tantas generaciones venimos caminando detrás de esa luz ellas no hacen nada para ellas ellas hacen todo para el porvenir donde están los jóvenes están las mujeres como bien dijo ella cuando abrimos las puertas aquí los sentimientos eran muy diversos sentimientos de horror por lo que sabíamos que se habían vivido aquí momentos que se hacían vacilar los pasos para entrar pero hubo una resolución muy grande sobre todo de la iniciación de decir la vida le dan a la muerte y cuando entramos aquí entramos con eso, con soles, con flores con música nada de muerte toda una vida así como para nosotras nuestros hijos están vivos y estarán siempre estarán siempre aquí y en todos los compañeros que como ellos quieren lo mismo que hoy están aquí a cargo de todas estas instituciones muchas gracias muchas gracias a todos y a todas los componentes de este equipo maravilloso que lo gastó de CUNY de esta manera que lo llenó de amor de arte de poesía de educación que sin ninguna duda la aspiración de las madres y al ser la de las madres la de los dos hijos nosotras todo lo que hacemos lo hacemos en nombre de ellos esos están y estarán siempre presentes en todas las actividades de madres esa musiquita del pueblo esa musiquita tan arrastradita que suena tan arrastradita como la acompaña y la besa como la caricia como la devuelve a la vida esa musiquita como la devuelve a la vida esa musiquita esa musiquita